¡Vamos por unas chelas! ¡Sí! ¡Vamos a por unas chelas! Tiene una lágrima tatuada, es que me ha trabado a alguien Y tenía dos lágrimas Sí, 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 está lleno de latinos raros ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Qué está haciendo, tío? Buenos días, señores, ya lo han fundido, tío Momento histórico, último directo en Twitch en Japón, tío, ¿no sabéis el lío que llevo en casa? Ha habido un momento, tío que estaba yo en mi casa haciendo la maleta y empezaba a agobiar y empezaba a gritar por casa como un, literalmente, bueno, no gritar, pero como agobiarme un montón, tío. ¡Qué coñazo, tío! Hoy es Halloween. Sí, sí, hoy es Halloween. Ahora veremos qué está en el ambiente. Está por ahí el repta que hagamos con él Pero de verdad, qué coñazo la puta mudanza, tío Qué p***o coñazo, tío De verdad, tío, me voy a volver loco Pero bueno, lo que nos pertoca hoy. Vamos a ver, Halloween Pero estamos en Shinjuku porque me ha dicho Kai que Shibuya está un poco muerto. Así que vamos a ver qué tal el ambiente hoy por aquí. Vamos a buscar a la repta. Pero bueno, ya tengo todo. Ya tengo los billetes de avión comprados. Los he comprado hoy A tres días de irme no voy a comprar los billetes de avión aún para Bangkok. Me tengo los billetes las maletas medio hechas Ahora solo hace falta que el sábado ya me voy para allá y ya empieza mi nueva vida en Bangkok, tío. Estoy hasta los cojones ya de todo ¿Cuánto me han costado los vuelos? No lo sé. No tengo ni idea cuánto me han costado, tío. No, no he mirado el precio. No sé, era como 600 euros me habrá costado, supongo. 300 cada uno No lo sé, la verdad, ¿no? Guau, cuánta gente hay aquí, tío Vale, creo que en teoría el repta está por aquí Hacemos el reto. Mira este. Ah, qué guapo, ¿no? Es Piedermann este A ver... Ah, véalo. Ahí está. ¡Olé! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí andamos. Vamos por unas chelas Sí, por unas chelas Soy mexicano Marito de guerra Ustedes son españoles Españoles, españoles Qué chingadas madres hacen aquí en Japón ¿Y tú qué haces aquí en Japón? Yo, este, mi abuelo es japonés Ando trabajando, construyendo todo esto Ah, ¿vives aquí? Sí. Oh, qué bien, qué bien, qué bien Vengo 25 años acá Ahorita vengo del trabajo Y para casa ya te vas. Sí. Muy bien, muy bien. Les invito unas... No, no, tranquilos, todos por aquí andando vueltas hoy. Muchas gracias. Está bien. Gracias. Tiene una lágrima tatuada, eso es que ha matado a alguien Y tenía dos lágrimas O sea, vamos a ir a las siguientes dos lágrimas Sí, sí, sí Y tu disfraz, cabrón Y el tuyo, gilip*** Quiero verlo, pero no, esa cámara que me da vergüenza Me lo iba a poner, pero me da vergüenza finalmente Pero vergüenza por qué esto Enséñalo, enséñalo, enséñalo Luego, luego a lo mejor me caliente pero pongo Está guapo la mierda aquí, eh Cuidado eso Aunque serán de broma ¿Son tetas de broma o no? Uy, he puesto al fondo que querés Mira, yo sé que dice su bol Toma 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 Hazme una fotillo Hazme una fotillo Demuesta que no estás tomado Ahí, perfecto, perfecto Olé, olé En Shibuya el otro día no había nadie Nada, pues hoy solo hay pijamas Y cuatro tíos aquí con coleta Aquí viene el loco ¿Eh? Ah, ¿habrá español? Sí, yo hablo español Ah, vale, vale, vale ¿De dónde eres? De Perú Ah, de Perú Estoy aquí en Japón Ah, ¿sí? Sí Muy bien, muy bien, muy bien ¿De qué viene? Yo de Retalai Yo de nada, de nada De nada ¿De qué viene? De Kiki Ah, de Kibli, la película de Kibli ¿De Kiki? Ah, la película de Kiki La bruja Muy bien, muy bien, muy bien Sí, gracias Bueno, un saludo Un saludo, caballero Tío, está lleno de latinos raros Mira, mira, mira Esto parece Tailandia, ¿no te da un aire? Un poco, un poco así ¿Qué pasa ya aquí, tío? Parece un bar ese, ¿no? Donde cantaba, bailaba Pues sí ¿Qué pasa ya aquí, tío? Vale, paloma No te cuesta No sé de locura, ¿por qué no sé de locura, señores? Si son las siete y media Ya, ya, ya Mira, mira, mira Creo que es esa mujer marciana ¿Mujer marciana? ¿Cómo lees? En México que tiene chitis, tiene pito y tiene macana ¡Toma! ¡Toma! ¡Mujer marciana! No, no, le hemos tocado las tetas nosotros antes ¿Se quiere? ¡Se deja, se deja! ¡Pero pitillo que tiene! ¡No, hijo de su madre! ¡No mames ya la verga! ¡Abrale, carnal! ¡Va bien, va bien! ¡No, no, no! Casi leo un mensaje en voz alta Y dice, pregúntale por la lágrima Casi leo un montón No, 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 por favor Es un mexicano con dos lágrimas tatuadas Que ha matado a dos personas Sí, es verdad que no hay como demasiada gente muy cosplayada Todo lo que he visto hasta ahora han sido pijamas, tío Solo pijamas El típico, ¿sabes? El que es como un mono Sí O sea, uno de Pokémon, otro de aquí O gorritos, tal No, no me gusta nada Es que, como si... ¡Claro, me he cagado! ¡Hostia, pedazo de rata, tío! ¿La has pisao? ¡No, claro! ¡Qué susto, tío! Le he cogido desde el dedo Tía, ¿la habéis visto, tío? Hermano, parecía un conejo, tío Pensaba que había alguien debajo de mis pies Pues que a mí me voy a ser tranquilo ¿Pero la has llevado a pisar? ¡Claro! ¡Le pego un patadón! ¡Ah, tío! ¡Pum! Y siento como que le meto una patada un rato Y cojada a mí, ¡ah! ¡Claro! Y esto es lo que te digo Pijamas como este, ¿no? No, pero esto es como de mails O de cafés Exacto Pero está así por lo que pasó en Corea, ¿no? Sí, eso parece Pero también porque se lió el año pasado No sé cuándo Y volcaron como un camión Gente de fiesta Y por eso nos han puesto como más... Se liaron ahí Se han puesto a prohibir como más cosas Pero eso está bien hecho, la verdad, ¿eh? Dani, mira Un Gianni Sparrow Está currado, está currado este, ¿eh? Este... Está muy bien hecho, ¿eh? Hay algo de ambiente Pero estoy mirando Inshibuya y el mismo o más Vamos para Shibuya Y luego si salimos, pues salimos por aquí Vamos Aquí parece que hay mucha gente, por lo que veo No, vais a flipar con la gente que hay aquí, ¿eh? Sí, mira, hay un montón de gente Hay un tío destrozado de polla ahí, mira ¿Qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este tío ¿Qué tal? 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 Deja la relación en la ambiente, señores? ¿Ni de coña es lo mismo que el año pasado? ¿No? Mira, ¿me llevas tú? Sí Supongo que muchos de vosotros prefiriríais vivir en Tokio Si os preguntaran Pero me parece muy aburrido a mí, tío Me apetece volver a salir a la calle y que haga calor Y comerme un pad thai Y que haya un tailandés loco con un tuk-tuk a punto de estrellarse Y salga a la calle y esté lleno de ladyboys No sé, el caos de Bangkok, tío Yo es que entre Bangkok y Tokio, tío, no sé Yo me fui a vivir a Tailandia porque mi sueño era venir a Japón Y era como, es lo que está más cerca para cuando abra la frontera Venirme aquí, es lo que hice Aburrido porque ya no sales, yo salgo de fiesta, señores En directo quizás ya no lo hago tanto Tío, aquí he hecho un montón de planes con los amigos de Paula, de la embajada Y hemos hecho cosas, tío ¿Cómo? Añadme tú Ahorita todo A ver Mira, hemos dado más vueltas como una peonza, eh Hemos estado unos 40 minutos en taxi hoy Tú, ¿y ese? Cojones, macho Tú, ya está robando el cobre ese Mira ese de ahí Esos dos de ahí, ¿qué, tío? Toma ¡Dabu, dabu, 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 dabu! Toma, toma, más a los cinco, vamos ¡Vamos, pa allá, va! Hostia, tú Vamos a acertar cinco en España, eh, vigilar A una mala, señores Un poco me voy con el mexicano, tío, el asesino El centenillo llevo a Japón, tío Mirad, mirad El centenillo llevo a Japón Estoy en Filadelfia, ahora mismo ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Aguero! ¡Guau, qué mal rollo, cabrón! Este putero, así Tengo que taparme el labo Que si no se marca pistola ¿No se ha pegado el bebé o qué? Me ha pegado De una cerveza Guay, el otro día, señores Viene una máquina de estas Estoy intentando deshacerme de todo el efectivo que tengo, ¿vale? Y viene con un montón de monedas de 10 yenes Como una bolsa entera Total, empiezo a meter Tengo que pagar como 3.000 yenes en monedas de 10 Empiezo a meter, empiezo a meter Rompí la puta máquina, tío Empezó a saltar como la arma de Pi, 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 pi Porque había metido ahí como, no sé Un kilo de monedas de 10 yenes Y la peté, tío Y el puto Mario lo hace Pero, tío ¿Qué pasa? Va andando y las tías esas se le han quedado ¡Wow! ¡Wow! ¡Voy andando! ¡Papá de f***, Mario, tío! ¡Para ya! Marcando pectorales, no sé qué Y marcando pe**o Es un putero este, tío ¿No, tío? Se marca mucho el nabo Yo me pongo eso Y parecía un chorizo de cantimpalo Yo si me pongo eso Vamos, va, a ver qué hay Mira este, tío ¿Qué cojones? ¿Dónde es esto? Ah, estos estaban aquí poniendo tecno antes Toma, toma, toma Vamos a darles dinero Tengo un montón de efectivo aquí Ken, Ken, que te está atracando, tú Hola, que quiere vape No, sorry, bro No, sorry, bro ¿Qué se llama Ken, ha dicho? ¿Qué es tu nombre? Ken Ken ¿Qué se llama Ken? Daniel 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 ¿Qué dice? Sí, dada Ah, no, 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 no ¿Qué me está diciendo Ken? ¿Qué me está diciendo Ken? ¿Qué me está diciendo Ken? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿English, English? Ah, no have this Japan This is a bit of stone No, no, no Ah, te dice que lo quiere porque en Japón no hay el tío I buy here, in Japan I buy here Nimae Ah, ¿cuánto le estás pidiendo? Nimae Que lo sé, bro ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué le pasa? ¿Qué asco, tío Ah, no, 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 no Pero quería hacer tan hilo el tío ese, parece guapo Mira estos, mira estos, tío El Fentanigo Fest, ¿eh? Toma, 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 toma ¿Qué está a silbar ese? ¿Me sale dando a silbar? Por ahí, por ahí No puede No puede silbar Es que se la pela una barbaridad, macho Es una locura lo de esta plaza, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué tal, caballero? Espérate, que pasa el japonés, mi colega Buen día Buen día ¿Estáis aquí de vacaciones o qué? Campamos mañana Muy bien, muy bien El Cujira, iros al Cujira Es un bar que está muy guay de aquí Es un puticlub, eso Que se vaya al Cujira con la novia El Cujira, iros al Cujira, iros al Cujira con la novia